Voy a leer dos noticias seguidas, dice el narcochavista Cabello de Semascara Petro nos vino a pedir dinero para su campaña electoral y luego está otra noticia que dice dictaduras y la izquierda latinoamericana celebra el triunfo del terrorista Petro. Meibor, ¿cómo es posible que Colombia, sabiendo lo que pasa en Venezuela, sabiendo lo que está pasando en Chile, sabiendo lo que está pasando en Bolivia, sabiendo lo que pasa en Cuba, en Nicaragua, lo que está pasando en México, cojan los hermanos colombianos y le entreguen el poder al demonio del marxismo? Así es, le hemos dado a nuestros hermanos colombianos la bienvenida a la resistencia y a la lucha por la libertad, porque cometieron un error histórico, aquellos que votaron por Gustavo Petro y lo pusieron en el poder. Él no respeta el Estado de Derecho, él vulnera el Estado de Derecho. Y lo triste es que ya se ve, por ejemplo, todas las acciones, hay mucha gente que se negaba a creer que Colombia pudiese llegar a parecerse a Venezuela, y todavía hay incluso algunos que se niegan a eso. Pero cuando se ven los primeros días de Petro, observamos los primeros días de Venezuela. Y es difícil destacar, por ejemplo, la gran amistad que tiene el señor Gustavo Petro, Nicolás Maduro, con el catrismo. Meibor, tenemos problemas para oírte, no sé si te puedes acercar un pelín al micrófono. Sí, vamos a tratar de hacerlo de esta manera. El hecho es que en el caso de Gustavo Petro, tenemos una historia ya contada, y la historia ya contada no la quiso aprender los personajes ni los ciudadanos, por ejemplo, de Chile, de Perú también, y ahora de Colombia. Ojalá la aprendan los de Brasil, porque la próxima elección que vamos a tener en el subcontinente suramericano es la de Brasil, y a todas luces se ve, se está observando como el mismo mecanismo que se utilizó para agarrar y poner a Petro en el poder, lo están haciendo con Lula da Silva en Brasil. En Venezuela hay una fiesta por parte de los jerarcas del régimen. No solamente Nicolás Maduro lo ha celebrado, sino que también todos los miembros de su equipo ya han sostenido conversaciones directas con Petro como presidente electo para restablecer relaciones, para reabrir las embajadas, y para poner entonces de manifiesto el antiguo modelo que operaba antes de que Duque llegara al poder y que traerá muchos dolores de cabeza a los colombianos. Porque hay que recordar que también, si se hace socio de Nicolás Maduro, los carteles de la droga, las organizaciones criminales que operan en la frontera colombo-venezolana van a operar con libertad donde antes operaban con libertad, y eso es en el territorio colombiano. Cuando se empezaron a tomar medidas duras para que esas organizaciones criminales pararan sus actividades, ellos se fueron a refugiar a Venezuela y consiguieron un territorio y un gobierno que los apoyó y los invitó a participar en cualquier cantidad de operaciones ilegales, incluyendo el lavado de dinero. Hoy en día, pues, Colombia, que tiene la presencia de las autoridades prácticamente de los Estados Unidos a través del Plan Colombia y de otros acuerdos, se preguntan qué va a pasar con eso, ¿no? Qué va a pasar con la lucha contra el crimen organizado si ahora es un personaje que ha sido vinculado directamente en su pasado con el crimen organizado que va a estar en la Casa de Nariño. Bueno, escuchamos de Petro esta semana que había hablado con Joe Biden y nos espantó en una entrevista exclusiva que le dio a un medio que lo apoyó a lo largo de la campaña cuando dijo que había conseguido coincidencias ideológicas importantes con Joe Biden, porque esto nos hace entender que el escenario tal vez es mucho más peor de lo que nosotros habíamos imaginado y que la alianza o el eje del mal está prácticamente presente en todo el hemisferio occidental y particularmente en el continente americano.